Vamos a ver qué es esta encomienda que llegó. ¿Yan? ¿Estás contento, Yan, que llegó una encomienda? A ver, madre, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, tu libro, mamita! ¡Te felicito, mi amor! Saca uno, saca uno, saca uno. Quería que le abrías vos. ¡Ah, qué bonita! ¡Qué lindo que está! A ver, abrilo. El fin del autodio. Ahí está. Ahí está, con sus letras azuladas, con el polólogo de Pedro Aznar, con gráficos, con poemas, con prácticas. Mira qué bonito, mami. ¡Qué hermoso! ¡Ah, bien! Gracias, mamita, por ser parte. ¡Ja, ja, ja, ja!